¿Qué es la televisión que va sobre Internet? Nosotros le apostamos a TVUNE porque tenemos claro que es la tendencia a la evolución de la televisión. Consideramos que la televisión que va sobre Internet es el valor agregado que permitirá mantenernos competitivos en el mercado. El consumo de Internet o el consumo de contenidos se está viendo desde los diferentes dispositivos, no tanto desde tu casa, ¿cierto? Porque nosotros estamos constantemente en movimiento. Entonces lo que se busca es eso, que al usuario le llegue el contenido de estos canales en cualquier lugar y a cualquier otro. Toma las señales o bien de satélite o a través de Internet. Y lo que hacemos es meterlas en unos equipos que se llaman los transcoders, que son los que se encargan de hacer como la magia de convertir las señales en los diferentes tipos de velocidad y en los diferentes formatos que reciben cada uno de los dispositivos en los cuales uno puede ver como el contenido. Es distinto para smartphone, distinto para PC, distinto para Smart TV. Otra premisa adicional que tienen los transcoders es que ellos tienen algo que se llama Adaptive Bit Rate. Que esto es lo que sirve, es que el usuario, sin importar el ancho de banda que tenga, se va adaptando o va adaptando la resolución de la pantalla al ancho de banda que el usuario le pida. Esto lo que permite es que la experiencia del usuario siempre sea la misma. Nosotros tenemos una restricción en el momento que el servicio es solo para usuarios de UNE que tengan banda ancha de UNE. Es una restricción que se hace por IPES. Desde junio de este año hemos tenido 900 mil visitas con un promedio de permanencia en TV UNE de 52 minutos. Nosotros aún no hemos hecho el lanzamiento comercial del servicio. Entonces eso es una señal muy buena de que la gente ya a través del boceo está ingresando a TV UNE, está viendo el contenido y lo está viendo atractivo como oferta de la compañía. Los canales que tenemos es Canal UNE, Cosmovisión, RCN, SD y RCN HD. Tenemos Teleantioquia, tenemos canales de noticias, de eventos, incluso tenemos canales de clasificados. Sí, con el tema de las señales de televisión en Internet hay un tema muy fuerte que es el tema de derechos. O sea, no todas las señales tienen derechos para ser transmitidas por Internet. La tendencia mundial es que la convergencia también está llegando a la televisión. Nosotros estamos en creo.